En el pueblo donde vivo, en el pueblo donde vivo Está saliendo un aparato Vaya que animal tan raro, vaya que animal tan raro Y es una chucha con gozo, y es una chucha con gozo Y vaya que animal tan raro, vaya que animal tan raro Y es una chucha con gozo Francisco Polo, el hombre que le gusta la zorra chucha Y ese animal tan raro, y ese animal tan raro Un día le salió la paluma Y era una zorra chucha, y era una zorra chucha Con un bocado de truma, con un bocado de truma Era una zorra aquí volviendo Para Isabel, Charlie, Alianza y Alessi Javier ¡Sobrino! Oiga, José Llame Javier, échale pa'lante Oiga, José Llame Llame a los pies de la fría Y esa zorra chucha, y esa zorra chucha Se llevó al gallo de mi vecina Y Albeiro salió corriendo Y Albeiro salió corriendo Pero lo encontró morado Pero lo encontró morado Pero lo encontró morado Al gallo de mi vecina Y como no iba a estar Con la braca que no tenía Y ese animal tan raro Y ese animal tan raro Tiene la boca a lo largo Que cosa es raro Y los otros animales Y los otros animales La tienen otra vez Ahí tiene la boca a lo largo Y la lenguoro va Y la lenguoro va Y tiene la boca a lo largo Que son los aparatos Que yo quiero que me salgan Vale, va a darlo Gracias.